Gracias por seguir con nosotros en esta noche de desafíos, abordando diversos temas, pero qué bueno poder conocer la experiencia de los empresarios que ya han gozado de los beneficios y que los ponen a la práctica de estos programas tan importantes de lo que estamos platicando esta noche, Alinvest y Agrocafta. Sigue con nosotros Haroldo Saldívar, que es el gerente de uno de estos programas, pero quiero presentar también a dos personas que nos van a poder platicar ampliamente sobre este proyecto y los beneficios que han obtenido de cada uno de estos programas impulsados por AGEXPORT. Está con nosotros y me da mucho gusto recibir a Ingrid Gamboa. Ella nos va a hablar de cómo ha utilizado Alinvest 4 y representa a Casa Viva. ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches, bienvenida. Y también está con nosotros Mario Mérida de Industria Alimenticia MR. ¿Cómo le va? Bien, gracias. Gracias por acompañarnos Mario esta noche. Bueno, antes hablamos de lo que era Agrocafta, de los objetivos que tenía, de las 46 empresas que habían sido beneficiadas. Hablemos del programa que usted dirige concretamente. ¿En qué consiste? Básicamente es un programa de la Comunicación Europea por 3.3 millones de euros que tiene como objetivo mejorar la internacionalización de las empresas y mejorar su competitividad por medio de cinco instrumentos que son capacitación y asistencia técnica, sistema de emisiones empresariales que pueden ser en Guatemala o en Europa, ruedas de negocios, ajenas especializadas y temas de innovación. ¿Qué empresas son las que pueden ser destinatarias de este programa que ustedes están manejando? ¿Puede ser cualquier tipo de empresa? ¿Hay algún perfil que deban reunir para que puedan aplicar para este proyecto y para este programa? Sí, son básicamente empresas de cuatro sectores. En primer lugar, el sector de agroindustria, que es muy importante en Guatemala, el sector de artesanías, artículos de decoración, el sector de servicios, el sector de TICS. Son cuatro sectores. Los requisitos son básicos, diría yo. En primer lugar, que sean empresas que tengan menos de 250 empleados, que tengan un año de estados operando en el país, y por supuesto, empresas que estén formalmente y legalmente establecidas en Guatemala. Con eso es suficiente y pueden entonces aprovechar los beneficios de la Alinvest, como lo que nos va a demostrar la ingeniera Ingrid Gamboa. Ingrid, cuéntenos, por favor, ¿en qué rubro está su empresa, Casa Viva? Casa Viva está en el rubro de artesanías y decoración dentro del programa Alinvest. A través de ese programa hemos trabajado lo que es el plan exportador, que ha sido una de las mayores fortalezas para nosotros, y lo que fue la planeación estratégica o los planes de negocios internos para la empresa. ¿Y qué resultados les trajo? ¿Deciden como empresa formar parte de este programa? ¿Cuál ha sido la experiencia? Pues que hemos podido ejecutar y llevar a cabo cada una de las actividades planteadas dentro de la planeación como exportadores. Antes nosotros no lo teníamos tan específico, entonces con el apoyo de Alinvest nosotros ya nos pusimos en marcha, identificamos los países a los cuales realmente teníamos un potencial exportador, recibimos asistencia a nivel financiero, o sea, para evaluar la parte de costos de la empresa, a nivel de logística, de transporte, y con ello pues hemos empezado a ponerlo en práctica, que ha sido como lo más importante para nosotros. Esta noche estamos hablando también del programa Agrocafta, que ha sido muy importante, una de las empresas beneficiadas ha sido esta de industria alimenticia, un rubro muy importante también. ¿Cómo ustedes aplican para un proyecto y para un acuerdo comercial de tal importancia como el que tiene nuestro país con Estados Unidos? Sí, efectivamente nosotros estamos en el área de bebidas y alimentos, y efectivamente Agrocafta nos ayudó bastante a desarrollar más el producto. De hecho ya teníamos un producto que es un hidratante para niños, es Chili Billy, y lo teníamos planificado para exportar, pero sabíamos que solamente nosotros era un poco difícil tomar ese reto. Así que nos acercamos a GESPOR, nos plantearon el programa sobre Agrocafta, y decidimos tomar la decisión de poder entrar dentro del programa, en el cual nos benefició porque nos ahorró mucho dinero, en primer lugar los errores que se cometen a la hora de exportar, el desconocimiento cuando uno empieza a la hora de las exportaciones, uno corre muchos riesgos. Con Agrocafta nos ayudó a identificar nuestros puntos débiles a la hora de exportar, cuáles eran las características que debíamos de tener el producto a la hora de exportarlo. Una de las cuestiones muy importantes es también la situación del etiquetado sobre un producto que eso es muy importante, como bien lo decía el ingeniero Mario, que uno de los problemas, los rechazos, es el etiquetado de los productos. Entonces nosotros tuvimos que cambiar hasta la etiqueta de nuestro producto para poder establecer las normas que necesita Estados Unidos para poder ingresar el producto hacia ese país. Llevaron la evaluación de Agrocafta, el proyecto se analizó, se determinó, y empezamos a trabajar en eso, y ya con eso nosotros empezamos a exportar, con menos riesgos, que fue un gran beneficio también, como no todas las empresas lo tienen, algunos corren ese riesgo, le rechazan el producto, dinero perdido. Entonces fue un gran beneficio para nosotros el tomar este paso, que algunas veces nosotros guatemaltecos no tomamos, no nos arriesgamos, pero no nos arriesgamos porque no tenemos el conocimiento. Exactamente, con Agrocafta a nosotros nos ayudó porque ellos nos daban el conocimiento, las reglas claras para poder exportar, y por supuesto, los lineamientos, incluso hasta la producción del producto. O sea, ¿qué necesitábamos como buenas prácticas de manufactura, HACCP, y gestiones de calidad para ser más competitivos dentro del mercado internacional? Muy bien, y en el caso de su empresa, ¿qué impacto tuvo? Ahorita sí, si hablamos ya de números, de crecimiento, y de esta posibilidad, como usted decía, de conquistar y llegar con sus productos a muchos otros lugares en el mundo. Bueno, en concreto, Casa Vida ya está exportando a Trinidad y Tobago, a El Salvador, Costa Rica. Hemos empezado a operar hacia México, así como compartía el otro empresario, o sea, con todos los previos para hacer una buena exportación exitosa. Nos hemos acercado también a Estados Unidos, ya tenemos dos contactos iniciales que salieron también de la información producto del análisis que se hizo a través de Alinvest, y en Europa iniciamos ya todo lo que son los prerequisitos para entrar al mercado europeo. ¿Imaginaban esto antes de empezar con el programa, que de pronto aquel proyecto, que seguramente nació con grandes objetivos, pero que a lo mejor no se dimensionaba, que podía llegar a tantos países, que hoy su producto estuviera en tantos lugares del mundo, y que siga en esta idea de crecimiento? No, de hecho, éramos como algo extraño dentro de AGEXPOR, porque nuestro producto no es algo común, son revestimientos hechos de bambú, por tanto no teníamos ni siquiera un renglón, una partida arancelaria con la cual exportar, entonces habilitamos la primera partida arancelaria para que saliera nuestro producto al mercado, el extranjero, y cuando nos entregaron el último documento de Pimexporta, que fue el programa inicial con el que nosotros participamos, para nuestra sorpresa nos pusieron otros países de Europa que ni teníamos idea, que teníamos potencial de exportar ahí, que eran Alemania e Italia. Entonces ahí estamos en este momento trabajando y viendo de cumplir con los objetivos del plan exportador, ese es el, digamos ahorita como el fin principal, ¿no? Bueno, y el resultado, como escuchábamos recién con mucha satisfacción, abriendo cada vez más el mercado. Por último, Mario, ¿qué consejo le haría a ese pequeño y mediano empresario? Porque siempre es de destacar, insisto, la labor que de hace tanto tiempo viene cumpliendo AGEXPOR, de abrir caminos, de enseñar, de capacitar, pero hay empresarios que a lo mejor estaban como usted hace algunos años atrás, es que no me animo, es que son muchas trabas, es que son muchos requisitos, es que mejor no, y la experiencia demuestra que sí las cosas se pueden hacer. ¿Qué le diría a esos empresarios? Efectivamente, nosotros como guatemaltecos tenemos que tomar riesgos, y es algo muy importante acercarse a AGEXPOR. ¿Por qué AGEXPOR? Porque yo creo que si ya está establecido un patrón, una experiencia donde hay exportadores que han pasado muchas situaciones, en las cuales ellos han aprendido durante el tiempo y han enmendado errores, yo creo que esa es una gran satisfacción para nosotros como pequeños empresarios de saber que hay alguien allá que les puede tener la mano y que podemos minimizar el riesgo a la hora de una exportación. Yo creo que una de las bases fundamentales en estos programas es que es de tomar en serio esta situación. Nosotros hemos logrado, incluso estamos en negociaciones con H&B de Texas, una de las mayores supermercados, grandes supermercados en Estados Unidos, en los cuales estamos ahorita en negociaciones para introducir el producto allá. Estamos en Miami, también ya lo estamos exportando, y entonces uno dice, bueno, es que estamos hablando de grandes cantidades, y no, empezamos con poco, nosotros empezamos a exportar 100 cajas, luego 400, ahora ya estamos hablando de 2 a 3 contenedores, o sea, eso es el crecimiento de Chili Billy como un producto para niños, y hay que ser innovadores también, y no hay que perder ese miedo de exportar. Si están las herramientas, ahí tenemos que hacer uso de esas herramientas. AGEXPOR, para nosotros ha sido un gran beneficio, Agrocafta ha sido una puerta bastante amplia para nosotros, el miedo se nos quitó, porque había una asesoría, nos decían, esto no lo haga, esto sí lo haga, entonces esto nos abre los ojos a un mercado internacional. Somos competitivos, Guatemala es una mina de oro, que la tenemos que explotar, pero tenemos que saber usar las herramientas adecuadas para hacerlo. Bueno, muchísimas gracias por sus experiencias, yo creo que son más que clarificadoras y estimuladoras para el sector empresarial que nos está viendo, y usted quiere preguntarse muchas cosas seguramente a esta hora, cómo participo, cómo hago, yo tengo un producto que puede entrar bien al mercado de Estados Unidos, a otros mercados, pues en un ratito se lo contamos en el último bloque de desafíos. Esta noche hablando de estos programas de AGEXPOR, no se vayan. ONINVES 4 es un programa que ejecuta AGEXPOR como una iniciativa de la Comisión Europea para apoyar la internacionalización de las pymes. Los requisitos para participar en los diferentes proyectos son los siguientes, ser una empresa legal y formalmente constituida, tener por lo menos un año de estar operando, tener menos de 250 empleados, comprometidas con la responsabilidad social y ambiental, llenar una carta de adhesión y un formulario de diagnóstico.